Este es mi primer comentario de Starcraft Y esta vez estoy comentando un juego que jugué yo contra Chapo hace como un mes Chapo es el Proto Azul y yo soy el Terran Café En este juego mi plan era construir tanques lo más rápido posible Para ir y dropeárselos al Chapo aquí en esta subidita Entonces vamos a ver cómo funciona este build Empiezo por tapar mi entrada porque el plan era no sacar puestas terrestres Solamente a un solo marine que estuviera bloqueando la entrada El Chapo está empezando normal, Pylon en su base Inmediatamente empiezo a hacer mis barracks al lado de la entrada Y la refinería La clave aquí es que en cuanto termine la refinería Empiezo a sacar gas y inmediatamente que tenga 100 de gas Empiezo a hacer la fábrica Ya estoy aquí totalmente bloqueado la entrada para que no pueda entrar Chapo Y tengo también un scout en su base checando que está pasando y no más tiene un gate También vemos aquí el scout de Chapo Y inmediatamente que tengo 100 de gas empiezo a hacer la fábrica Ya tengo también un marine que está bloqueando Chapo está todavía buscando por acá y no encuentra nada Por lo pronto mi scout sigue vivo en la base de Chapo Y ya veo que tiene dos gates y un forge Por lo pronto no tiene nada para poder parar los tanques que lo voy a tirar en la subida Inmediatamente que termina la fábrica empiezo a construir el machine shop Y también el starport para empezar a hacer la nave Mi scout se me parece que ya se murió Y Chapo está haciendo dos gates con un mono ahí patrullando y un cañón Ya encontré mi base Y me quiero hacer acá una avanzada Aquí Chapo Brampo está acá y yo mando a mi mono a hacer una expansión Y me encuentre con un pro y entonces intento mandar a mi marine para matar al pro Me acompañaron a Wall of Seedles ahí y mejor a World Mission Pero en este momento estoy preocupado que Chapo me atacara y nada más tengo un marine Pero está muy ahí contento En general Chapo nunca hace scout de mi base Yo tengo un tanque, está sacando el otro y viene también la nave Chapo por su parte tiene cañones y empieza a hacer el dragón Entonces mi nave ya está lista Chapo tiene ya muchos monos y afortunadamente no me ha atacado Este, sobre todo ya voy Hago un scan para ver que tiene Porque apenas está sacando el cybernetic score Entonces no tiene dragones, no va a poder matar a mis tanques Llego y bajo a mis tanques Y inmediatamente Chishbowl y empieza a matarle a todos sus propios Por su lado, este, me agafó un poco el volumen Así que está muy alto Por su lado Chapo me está atacando con sus, con sus, este, cilos que tiene aquí Que era lo que más me preocupaba Pero todos se murieron Así que todavía está muy alto Tengo aquí aún no sé si es porque me preocupaba que pudiera romper mi, este, aquí mis defensas Pero Chapo no, no, no está haciendo nada Por lo pronto Los dos tanques ya tumbaron su Nexus Y no tiene dinero como puedes ver aquí Para construir otro Yo tengo demasiado dinero Porque estoy muy preocupado en, este, hacer el micro 700 de mucho, mucho dinero Estoy haciendo Marines Y estoy haciendo un tanque Y pues Chapo nada más tiene estos dos monos Está totalmente muerto Entonces eso es todo por este Este video Espero que lo hayan disfrutado Y Chapo, espero que te sirva de elección De por favor, escautear a la base enemiga Hasta luego